No, esa es la imagen más fuerte. Yo puedo enseñar así. Hola, soy Royal y voy a repasar mis publicaciones de las redes sociales. Antes de empezar este video, no olvidéis de dar un me gusta a este video y no seguirnos en todas las redes sociales. Sí, esta foto para mí es una de las fotos más importantes porque fue mi debut con la absoluta de Brasil. La verdad que me emociono mucho porque era un sueño y que se tornó realidad. Para mí ha sido el día más feliz de mi vida hasta hoy. Esa segunda foto fue... Ganamos un título de Toulon con la selección. Sube 23 y para mí ganar un título con la camisa de la selección y para mí siempre ha sido un placer estar con la selección y ganar algo ahí es muy especial. No, esa es la imagen más fuerte. Yo puedo enseñar así. Cuando salí de aquí ayer y llego en casa, viendo esa foto, me emocionaba muchísimo junto con mi familia porque es un sueño de chico. Está en Barcelona y cuando veo que soy apresentado oficialmente y con la camisa de Barcelona es un sentimiento inexplicable. Esta foto es con mi perro, que yo tengo dos perros. Uno se llama Kobe, que es el mío, el otro es de mi hermano, que se llama Boladão. Y represento para mí porque yo tengo una cosa con animales muy fuerte. Yo con estos dos perros lo quiero muchísimo más que mucha gente. Entonces, por eso subí esa foto porque es un apreciar el perro y un sentimiento también de cariño muy grande. Esa foto es que mucha gente tiene preconceito y yo pongo en la camiseta eso para enseñar a la gente, para me manifestar de una forma que la gente pueda ver que nosotros también no les gustamos eso. Entonces, muchas veces la gente de fuera se sube foto o algo así y nosotros futbolistas muchas veces no. Entonces, yo subí esa foto para que la gente vea que nosotros también no les gustamos esa cosa. No, ese look es muy guapo. Yo venía de la selección, yo había llegado en casa y tal y estaba un clima muy bonito. Y yo digo, voy a subir una foto aquí, enseñar que estoy de vacaciones y voy a aprovechar estos días. Ese look creo que es uno de mis favoritos. Me gusta pantalón corto, así, camiseta y tal. Esa foto cuando, porque fue en la jugada donde Messi va a centrar y yo tapo el centro y él se cae, yo levanto y cuando subo esa foto la gente me empieza a decir un montón de cosas. Tu futuro compañero, no sé qué. Y claro, para mí cuando veo esa foto digo, voy a subirla, seguro, porque estoy como el mejor jugador de la historia del fútbol. Bueno, esa foto, yo estaba de cuarentena, sin mucho lo que hacer, y digo, ah, voy a subir una foto. Y saco una foto así, sorrindo. Bueno, a mí no me gusta mucho la gorra, pero esa foto me quedó bien, yo hice, esa voy a subir. No, yo tengo, aquí yo tengo vencer o vencer. Y la gente me dice, ¿por qué vencer o vencer? Digo, porque yo, cuando yo era pequeño, yo solo tenía esa opción, o vencer o vencer. Entonces, una que me gusta esa, y yo tengo una aquí también, con una foto con mi hermano y la favela aquí, que me gusta muchísimo. Sí, la siguiente es mi madre, que es la persona más importante de mi vida. La persona que cuando yo era un chiquito y nadie lo creía que yo iba a llegar a ser un jugador de fútbol, ella siempre estaba ahí conmigo, me ayudaba en todos los sentidos. Y es una madre, que aparte de una madre, es una amiga, entonces la quiero muchísimo. Y se pone de espalda, porque quiere pot. Porque quiere pot. A mí me encanta muchísimo bailar, sobre todo porque tengo a mi hermano y mi primo conmigo, que son otros dos que también les gustan bailar. Entonces, yo cuando estoy en casa y no tengo nada que decir, me pongo a bailar con ellos. Tengo muchas músicas que me gustan de Brasil y tal, que yo hago cositas, empiezo a bailar, pero los chiquitos me gustan algunos. Si te gusta este video, dale un me gusta y nos siga en todas las redes sociales. Chao.